Música Hola hola chicas hermosas, bienvenidas a un nuevo video, bonito inicio de semana para todas ustedes Bueno pues el día de hoy chicas como siempre pues traemos una nueva recopilación de diseños de uñas Y en esta ocasión les traigo una recopilación que por ahí me estuvieron pidiendo chicas en los comentarios Y son diseñitos de uñas para la temporada de invierno Pues como sabemos chicas en algunos lugares del mundo hay muchas personitas que están en esta temporada Así que espero que las ideas que elegí para esta recopilación pues sean de su agrado Y también para que ustedes vayan viendo algunos de los diseñitos y colores que podemos utilizar en este invierno 2023 Y pues bueno mis amores también por ahí les estuve compartiendo un video de los geles de Nails Reserve Que nos estuvieron enviando algunos de los colores así que si no has visto este video te invito a que pases a verlo De verdad que están los diseños muy pero muy bonitos chicas Recuerden que aquí les compartimos algunas reseñas, algunas marcas nos contactan para pues probar sus productos Y por supuesto yo les tengo la opinión o lo que a mi me parecieron los productos que me hayan enviado Y pues bueno en la cajita de descripción les estaré dejando el enlace a su página Y también por si te gustan los colores la verdad es que tienen pocos geles chicas porque es una marca que apenas está iniciando Pero en verdad chicas tienen muy pero muy bonitos colores así que tienes que pasar a verlos Y pues bueno mis amores si te gusta el video ya sabes que te invitamos a que formes parte de esta hermosa familia Pues suscribiéndote al canal y por supuesto chicas dejando su comentario Y si te gustó también regálame una manita arriba Recuerden que eso me hace muy muy feliz Y aparte pues nos ayudan a que el video se siga recomendando en esta plataforma de youtube Y pues bueno mis amores como es de esperarse los colores de invierno pues normalmente nunca cambian Y pues vamos a estar viendo los tonos vino, los tonos rojitos Miren este me encantó chicas, se me hizo un diseño bien elegante y bien invernal No sé chicas a mi me encanta esta combinación del vino y el dorado Y también mis amores por ahí vamos a estar viendo algunos diseñitos Ya saben el color gris, el color azulito, los colores rositas Especialmente el rosa palo chicas es uno de los colores que también se utiliza mucho en esta temporada Y si te gustan colores un poquito más neutros El color beige, el color cafecito en sus diferentes tonalidades Créeme que podemos utilizarlos en varios de estos diseños Pues ya saben mis amores que yo les comparto varias ideas para que ustedes puedan tener sus uñas muy bonitas, hermosas Y también para las chicas que se dedican a este mundo de las uñas Pues les compartimos estas ideas para que ustedes con la comodidad de su casa puedan tener ya este contenido Y mostrárselo a sus clientas para que puedan agilizar mucho más rápido la elección de su diseño Y pues bueno chicas ya saben como siempre Este pues vamos a empezar con los saluditos de este video Y ya sabes que si quieres algún saludito en el canal déjame tu comentario También recuerden que yo les saludo con el nombre de la cuenta A excepción cuando ustedes mismas ya me dejan pues su nombre de ustedes Ya hago el saludo un poquito más personalizado Así que ahí tienen esa opción Ya sea que dejemos un comentario y nos digas de dónde nos ves Y cuál es tu nombre Así seremos más específicos en el saludo con todas ustedes Y pues bueno mis amores vamos a iniciar con mi hermosa Zulema Torres Calderón Dice muy lindos los diseños gracias hermosa Y se refiere pues a la recopilación del mes de mayo Saluditos para Ibelice Rodríguez Hola bellos todos los diseños gracias hermosa Y ella se refiere a los nuevos diseñitos de uñas que estuvimos compartiendo para este mes de julio 2023 Saludos para Rosa Cosio Murillo dice desde Envigada Colombia Rosa Cosio excelentes uñas Gracias hermosa es un gusto tenerte aquí con nosotros Y de verdad que me siento muy muy afortunada por todo el apoyo que ustedes brindan al canal Saluditos para mi hermosa Feliciana Díaz Maldonado Dice muy bellas todas gracias hermosa Y también se refiere al diseñito de uñas de este para el mes de julio El que acabamos de subir Saludos para Eri G.G. Dice hola saludos me encantó Me encantó estos diseños de colores más vibrantes Gracias hermosa Y pues si chicas los colores nuevos que acabamos de subir para julio son un poquito más vibrantes Más alegres Para todas esas personitas que no les gustan los colores nude O los colores sencillos o discretos Pues aquí vamos a encontrar colores más bonitos Recuerden que si no has visto ese video te invitamos a que pases a verlo Saludos para Tamara Estevez dice Bellas me fascinan gracias hermosa y bienvenida al canal Saludos para Patricia Patricia Patty Ongles dice Muchas gracias hermosa por ver el video Y te damos la bienvenida también a este canal Y pues esperamos chicas que todas las personitas nuevas que se están uniendo a esta bella familia Pues que sigan disfrutando de nuestro contenido Cada semana yo les traigo videos nuevos de recopilaciones de diseños de uñas Así que quédense con nosotros Y si aún no estás suscrito te invitamos a que te suscribas Para que no te pierdas ninguna de las recopilaciones que nosotros compartimos Saludos para Alexa Muchísimas gracias hermosa Bienvenida y gracias por tus rositas que nos dejaste Saludos para mi hermosa Vero Lara dice Hola buenas noches todas están hermosas Gracias hermosa bienvenida al canal nuevamente Carol Zavala dice Gracias que bonitos todos Aunque prefiero las uñas cuadraditas Pero todos Pero todos los diseños están lindos Gracias hermosa Gracias por estar aquí con nosotros De verdad chicas que me hacen muy muy feliz El saber que los diseños que compartimos les gustan Y aunque a veces tardo un poquito en contestar chicas Me gusta dedicarles tiempo Y por eso es de que prefiero a veces dejar que este Bueno los comentarios sin contestar Y ya después irlos contestando todos poco a poco Pero recuerden chicas que yo siempre leo sus comentarios Y pues ustedes pueden ver que Cada vez que tú comentas Yo te saludo en los próximos videos Saluditos para Carmen Alvarado dice Hola chica bella Todos tus diseños son hermosos Carmen Alvarado desde Venezuela Gracias hermosa y bienvenida Saludos a todas las personitas que nos ven de Venezuela Celeste dice Hermosos diseños Gracias hermosa Bienvenida al canal Y que sigas disfrutando de este hermoso contenido Saluditos para Y Laura Justiano Muchísimas gracias hermosa Y gracias por ver nuestros videos cortitos también Carmen Morales dice Hermosas me encantan Gracias hermosa Gracias por ver el video Camila Repolledo dice La 1 La 1 deja una estrellita y dice Saludos Gracias Chicas recuerden que les comparto también publicaciones por la comunidad Así que Pues si no eres No eres parte de esta comunidad Suscríbete Y también visita Nuestras publicaciones Para mantenerte Pues más Este Actualizada O personalizada En este canal Saluditos para mi hermosa Nancy Nieves Dice Sencillamente espectaculares La felicito Gracias hermosa Y ella se refiere a los diseñitos de uñas En color verde Chicas Recuerden que tenemos muchos videitos en el canal Tenemos recopilaciones de diseños de uñas De diferentes colores Este también Decoraciones De la temporada Tenemos diseñitos de uñas Para la temporada de otoño-invierno Así que si no los han visto Se los voy a dejar por aquí en el video